Sí, estamos muy contentos, tenemos un montón de emociones juntas, muy agradecidos porque nos acompañaron vecinos, un montón de gente, muy contentos estamos y muy agradecidos. Bueno, fue un acto de amor esto, ¿no? Realmente, sí, realmente así es, un acto de amor, más para Walter. Bueno, y también tuvo Walter su reconocimiento en vida, ¿no? Porque cuando se le hizo allí en varias oportunidades se lo reconoce. Sí, una oportunidad, sí. Sí, yo creo que si él estuviera acá estaría más que feliz porque esto también era un proyecto que él había comenzado y bueno, que se dio ahora. Qué mejor, ¿no? Que sea un proyecto que él quería llevar adelante y que hoy lleve su nombre. Sí, sí, realmente. Aparte, lo más lindo que rescato es que tengo una nietita de un año, tengo otro que viene en camino, pero bueno, que ella venga a jugar acá en la plaza con el nombre de su abuelo es un orgullo total. Bueno, felicitaciones también por todo lo que significó ser la mujer de Walter, una compañera de toda la vida a su lado, en las buenas y en las malas, y hoy en día también este homenaje es para vos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer enorme que esta plaza lleve el nombre de Walter, más que sentirlo, honrarlo como veterano, pero también honrarlo como amigo, como persona, como ser humano. Éramos muy amigos, teníamos muchos proyectos y hoy estar acá en esta plaza inaugurándola, como él quería, una plaza de juegos, que en un principio quería que llevara el nombre de mi esposo. Y bueno, yo le decía, esperá, no te desesperes, dejá allá. Bueno, y se dio que hoy se inaugura con el nombre de él, qué mejor. Así que tristeza porque no está, pero la alegría enorme de que va a haber niños que jueguen, que lo recuerden. Y yo creo que desde el cielo, y qué mejor en este 2 de abril, de un Viernes Santo de resurrección, digo que se coloque el nombre de esta plaza, está muy bendecida. Y bueno, y Walter era un ser excepcional, como ser humano, siempre dedicado al prójimo, a pesar de su enfermedad, como estaba, fue a recibir los restos de mi esposo, pese a que estaba ya mal. Son agradecimientos que siempre tengo en el corazón guardados. Y bueno, y a Walter, obviamente, siempre va a estar presente y bueno. Y hoy fue un momento muy especial estar acá acompañando a su familia y disfrutando. Realmente, en un momento me sentí triste, pero después me sentí, sentí como una, algo que me bajaba del cielo, no sé qué, como que me invadió todo y era como una alegría. Es como sentirlo, Walter, que está feliz con esto. Entonces es como que me cambió el espíritu, me cambió el ánimo y sentí que Walter está acá hoy. Estuvo con nosotros y creo que se siente re feliz y yo también. La verdad que realmente es lo que, bueno, que se merecía esto, realmente. La verdad que un día hermoso y ha quedado muy lindo. Creo que Walter nos está mirando desde el cielo contento. Bueno, el acto se llevó adelante con todas las instituciones. La verdad que hermoso en el sentido de que vino la representación de todos los veteranos de guerra. Todos los veteranos que estuvieron en Malvinas, los que estuvieron en el Vigle, los que estuvieron en tierra. Con todas las autoridades como Fuerza Aérea, el Ejército, Policía. Y eso, y bueno, todos los vecinos que lo hicieron también. Así que quedó, aparte de la placita, quedó hermosa. Y un reconocimiento, creo que hoy es el día de reconocer a Walter como veterano de guerra. Que, bueno, quedó con problemas de salud y hace ya casi dos años que no lo tenemos más entre nosotros. Pero Walter, un veterano del pueblo y hijo del pueblo. Porque también nacido acá, junto con Daniel Coniglo y el chico de Alviero, que son chicos de acá. Y no se merecía más que un homenaje de esta forma a Walter. La verdad que es importante y un placer para mí concurrir cada vez que puedo y acompañar en estos actos. Y más en un día como hoy, ¿no? Tan caros los sentimientos de los argentinos. Y teniendo ya dos héroes en la localidad, la verdad que es todo un verdadero placer y un orgullo. Con mucha satisfacción y orgullo hemos venido a acompañar distintos legisladores, funcionarios del centro cívico, en nombre del gobierno de Córdoba. Acompañar al gobierno y al pueblo de Las Higueras, principalmente al pueblo de Las Higueras, en este merecidísimo homenaje que le han hecho a uno de sus vecinos, un héroe de Malvinas, que hace poco nos ha dejado físicamente, pero que nos ha dejado para siempre su recuerdo, su lucha por el pueblo, por la patria. Todo Higueras y todo el pueblo de Córdoba vamos a estar siempre agradecidos con él. Hemos venido no solo a acompañar, sino a felicitar al pueblo de Las Higueras, que a través de sus representantes, los concejales y concejalas, y también con el municipio de la localidad, han concretado esta plaza, que ha quedado un lugar hermoso, que va a ser no solamente un merecido homenaje, para mantener viva la memoria de Walter, y también de cada uno de los héroes y veteranos de Malvinas. Es una alegría enorme, porque esta es una ordenanza a la cual hemos sido autores, con todos los concejales, uno tuvo la iniciativa, pero queda demostrado que acá en Las Higueras estamos laburando en conjunto, la verdad que por el apoyo de la municipalidad, que hizo caso omiso a la ordenanza, pusieron todos los juegos, los mismos árboles que Walter siempre soñaba, que son los árboles igual, y la verdad que quedó muy hermoso. La gente está muy contenta, está muy contenta la familia, creo que seguramente Walter allá arriba debe tener una alegría muy grande. Bueno, y este es un homenaje post-mortem, pero también la satisfacción de que se hizo un homenaje en vida a Walter, ¿no? La verdad que sí, la municipalidad también siempre le ha brindado muchos homenajes, no solamente a los veteranos de Higuera, sino también a Walter, por su problema de salud, que todos sabíamos, y él mismo lo sabía, de que era terminal, y la municipalidad siempre lo ha acompañado y lo ha apoyado. Este era un lugar también, contarles de que Walter tenía la idea, y soñábamos, y estábamos por presentar un proyecto de hacer una plaza, en honor al Capitán Castañani, pero bueno, hoy las cosas de la vida llevan a que la plaza tenga el nombre de él, y es una alegría de nombre para todos. Sí, la verdad que es un día con una mezcla de sentimientos, por un lado, esta alegría de poder hacer un pequeño homenaje a quienes nos representaron en este hecho, que por otro lado no lo queremos recordar, porque nos causa tristeza, porque nos trae malestar, pero que sin lugar a dudas son cosas necesarias para generar conciencia en las nuevas generaciones, para generar este sentimiento de agradecimiento hacia quienes dejaron su vida en esta guerra.